Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero toda mía Adiós amor me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez No hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Y ahí nos vemos mi reina Cristian Nodal Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero toda mía Adiós amor me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez No hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Hola mi amor ¿Cómo estás? Hoy en la noche voy a hacer una reunión Para que nos veamos En un rato te llegamos ¿Sí? Tengo muchas ganas de ver este día Te veo en la noche entonces No, aquí nos vemos pues Te amo Yo también te amo ¿Qué le pasa? No sé, te estás loca Voy a contestarte ahora mismo Todas tus preguntas Para dejarte bien claro ¿Qué fue lo que pasó? La noche en que me dejaste pasaron cosas Las mismas cosas que tu amiga ya te contó ¿Y sabes qué? No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias Me ganó el deseo de que fuera mía Hubo coqueteo ¿Y pues yo qué hacía? No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu año ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Y una no es ninguna Mi reina Cristian Cristian No vale No te contaron mal No te voy a negar No te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias Me ganó el deseo de que fuera mía Hubo coqueteo ¿Y pues yo qué hacía? No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu año ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Yo también te extraño También me desvelo Viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso Cada vez un poco más Y tu boca Imagino que comienzo a besar De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? ¿A aquellos tiernos o los que llevan veneno? ¿A los inocentes o los que no tenían freno? De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes Todo empezó cuando te vi pasar Sentí algo tan bonito que no sé explicar Tú me cachaste y me gustaste más Ay, qué chula rancherita, hola, ¿cómo estás? Te aviso desde ahorita que con palabras bonitas No te alcanza pa' poderme conquistar No soy de esas facilitas Como aquellas muchachitas Con las que yo siempre te he mirado hablar Y si te llevo rosas Como quiero se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quiero te va a correr mi papá Ay Dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti yo haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Qué van a pensar si un día no miras Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejarme engañar Ay, ay Ay, ay Ay, angelita Ya no seas tan mala Y usted no sea tan coqueta Y si te llevo rosas Como quiero se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quiero te va a correr mi papá Ay Dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti yo haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Qué van a pensar si un día no miras Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejarme engañar Ay, ay, ay Botella tras botella ando tomando Pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella De ella, de ella No más hablo En todas mis pedas En todas mis pedas A mis compás bien hartos traigo ya Me dicen güey ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sinceros yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo bebo Los tragos me saben mejor Así Estaba pensando en llamarte Yo te miro por todas partes Pero ya no nos vemos Puede que lo olvidemos Dos tragos y vuelvo a pensarte Me aferro no quiero olvidarte Sentimientos ajenos Los celos no son buenos Y si me llamas contesto Aunque nunca va a pasar eso Nunca va a pasar eso Ya mejor ni te molesto Porque sé que vuelvo a joderlo A huevo que vuelvo a joderlo Y ahora te ando tomando de vida Me siento triste ya va a amanecer A veces borracho las penas se olvidan Pero nunca te dejé de querer Mi mal partido querida Todas mis pedas marcándote al cel Le puse sal a la herida Como quisiera volver al ayer Sentimental Yo me pongo siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Botella tras botella Voy a tomarme pa' acordarme de ella Pa' acordarme de ella De ella, de ella Estoy hablando como siempre en mis pedas Como siempre en mis pedas A mis compas bien hartos traigo ya Me dicen wey ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sinceros yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo bebo Los tragos me saben mejor Así Estaba pensando en llamarte yo Estaba pensando en llamarte yo Pero ya no nos vemos Pero ya no nos vemos Sentimental Yo me pongo siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Y si amas a alguien No la dejes ir Para que no tengas que dedicarle una canción como esta Paz Todo sabe Nadie sabe la verdad La gente opina desde su posición Y afuera es diferente Y ahora aunque fío se siente El andar sufriendo por un mal de amor Aquí abajo Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar, fumar, tomar, rogar es casi necesario Así estoy yo Y como no Si se me fue mi amor Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones Los días se te gastan dedicándole canciones Con traigo Pero mucho alcohol Y aquí abajo donde se sufre un montón No la dejes ir Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar, fumar, tomar, rogar es casi necesario Y así estoy yo, y como no, si se me fue mi amor Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones Los días se te gastan dedicándole canciones Con alcohol, pero mucho alcohol Aquí abajo no, si sufre un montón Probablemente te llamé en la madrugada Pidiéndote explicaciones del por qué hoy pa' ti soy nada Probablemente te digan tus amistades Que me han visto fatal, que ni parezco el mismo de antes Es muy probable que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente disimulo No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo a tu antojo Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Y me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Que hice mía tantas veces Dudo que tú olvides Seas Oh Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Oh Probablemente Y todo lo nuestro Esto dure solo un tiempo Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Y me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos No se borran los momentos Te hice mía tantas veces Dudo que te olvides Eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Oh 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 Hoy tenemos a un invitado Muy especial Cristian Nodal Cuéntanos ¿Es verdad que te casas O son simplemente chismes? Así es Me encuentro en una etapa En la vida donde me siento Realmente pleno Y estoy con una persona Que me complemente Yo creo que ya es momento De sentar cabeza ¿Y no has pensado En todas las candidatas? No sé No había pensado en eso todavía Pues creo que hay muchas candidatas Sí Yo creo que hay muchas que pensar Quiero Al menos tener idea, una forma, una manera de arreglar lo que pasó Que tarde abrí los ojos, me di cuenta, yo lo tenía todo con tener tu amor Me diste de tu amor a manos llenas, demostraste a tu manera realmente lo que es querer Probé de tus caricias y tus besos y yo mismo me sentencio a nunca volverlo a hacer Te fallé y las promesas de este amor no valen nada Con nada puedo remediar, tu alma destrozada y el saberlo a mí me mata Lo perdí todo por unas caricias falsas Te fallé y no quisiste dirigirme la palabra Tu mirada decía todo y te marchabas, poco a poco te alejabas El último beso fue el que destrozó mi alma Pues tú llorabas y la ilusión del grande amor se terminaba Te fallé y las promesas de este amor no valen nada Con nada puedo remediar, tu alma destrozada y el saberlo a mí me mata Lo perdí todo por unas caricias falsas Te fallé y no quisiste dirigirme la palabra Tu mirada decía todo y te marchabas, poco a poco te alejabas El último beso fue el que destrozó mi alma Pues tú llorabas y la ilusión del grande amor se terminaba Quise ver mi piel llenarla de tatuajes pa' cubrir los besos que dejaste Puedo ocultar la historia que vivimos pero no puedo currarte Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar el amor de mi vida Ni tomando como loco ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras vete si te quieres ir no era lo que quería Huele más a ver que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Dicen que ya no somos ni seremos Dicen que el tiempo va a curarlo todo Y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar el amor de mi vida Ni tomando como loco ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras vete si te quieres ir no era lo que quería Huele más a ver que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Ayúdame a salir de esta situación Se ve que no te trata bien A estas horas porque estás tan sola y no con él Pa' que sigues engañándote Si está claro que el idiota no te sabe ni querer Por lo que me cuentas no se ha dado cuenta que te va a perder Que no te complace lo que no te hace yo lo puedo hacer Tú sufriendo teniéndome aquí Aprovecha que estoy frente a ti Si te falta alguien que juegue con tu cuerpo Esta noche si tú quieres yo me ofrezco Para eso y más Tú dímelo no más Si te falta alguien que sirva de pretexto Para que tú ya lo dejes por completo Úsame y verás No te arrepentirás Conmigo no te va a faltar amor Y si te falta lo hacemos Si te falta alguien que juegue con tu cuerpo Esta noche si tú quieres yo me ofrezco Para eso y más Tú dímelo no más Si te falta alguien que sirva de pretexto Para que tú ya lo dejes por completo Úsame y verás No te arrepentirás Conmigo no te va a faltar amor Y si te falta lo hacemos Te falta yo Soy en Dios No te arrepentirás Y si te falta algo Te arrepentirás No te arrepentirás No me adormen O peito Y mi ab媽 No te arrepentirá Con el alma bien dolida, así comenzó mi día Me tomé unas cervecitas pa' no sentir dolor Y aguantar la calor Le llamé a todos mis contas, conseguimos una troca Levantamos unas morras y ya se armó el fiestón Y ya me siento mejor Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Porque en medio de la pelea una morrita bien buena me besó Y se me olvidó Andaba bien dolido por qué me dejaste Ahora que estoy bailando estaré que me extraña ahorita Que pase la botella que hasta el fondo voy a darle Y se me olvidó Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Porque en medio de la pelea una morrita bien buena me besó Y se me olvidó 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 Tú no tienes la culpa de lo que aquí pasó Se me fue de las manos, comencé a sentir amor Te debo una disculpa, el culpable aquí soy yo Ya lo nuestro funciona, sin ser nada, sin amor Solo la atracción y pasión dominaban nuestros momentos No me bastó y la visión por tenerte fue creciendo Y me dejé llevar perdiéndome en tus besos Las caricias, los momentos, no pude dar más atrás Y me dejé llevar deseando ser tu dueño Entregando por completo lo que jamás quise dar Se me olvidaba que esta relación no es nada Y me dejé llevar Y me dejé llevar perdiéndome en tus besos Las caricias, los momentos, no pude dar más atrás Y me dejé llevar perdiéndome en tus besos Y me dejé llevar perdiéndome en tus besos Y me dejé llevar Y me dejé llevar deseando ser tu dueño Y me dejé llevar perdiéndome en tus besos Y me dejé llevar perdiéndome en tus besos Y me dejé llevar perdiéndome en tus besos Y nace otro rayo bueno pa' tomar alcohol Hoy en día ser infiel está de moda Los buenos sentimientos no más nadie los valora Se me fueron las ganas de volver a enamorarme Pues no me estoy pensando cuando van a traicionarme Hoy muere este muchacho Y nace un borracho Hoy en día hacer las cosas mal es bueno Los que mejor amamos cada vez ya somos menos Por eso hoy muere tanto detallista por amor Y nace otro rayo bueno pa' tomar alcohol Hoy en día ser infiel está de moda Los buenos sentimientos no más nadie los valora Se me fueron las ganas de volver a enamorarme Pues no me estoy pensando cuando van a traicionarme Hoy muere este muchacho Y nace un borracho Ya lo sé Ya lo sé Se está acercando el final de nuestro amor Sé que vamos a llorar Sé que voy a llorar Sé que voy a llorar Por tu adiós También sé que la vuelta de un papel todo cambió Y ya no te buscaré Te juro que soportaré Te voy a llorar Te voy a olvidar Aunque me muera de tristeza Te voy a arrancar del corazón y mi alma entera Te voy a olvidar Aunque yo sé que es imposible Trata de arrancar tu amor Sin dejar cicatrices También sé que la vuelta de un papel todo cambió Y ya no te buscaré Te juro que soportaré este dolor Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me muera de tristeza Te voy a arrancar del corazón y mi alma entera Te voy a olvidar Aunque yo sé que es imposible Trata de arrancar tu amor Sin dejar cicatrices Cantinero Cantinero Mil disculpas Perdoné que le interrumpa Pero quiero Sacarme del pecho Sé que no soy el primero Que le viene con el cuento De que el corazón en mi se lo partieron Hablemos de la culpable Que hizo algo imperdonable Esa que duerme tranquila Después de tantas mentiras Cómo fue capaz de decir que me amaba Y cambiarme por otro Y cambiarme por otro Como si nada Me dijo Que como a ningún otro me amaría Y que ella sin mí se moriría Y la cabrona sigue viva todavía Y yo le dije Que si se iba no me dolería Y que rápido la olvidaría Yo pensando que me rogaría Pero la sinvergüenza Se dio la media vuelta Y no ha vuelto todavía Y no ha vuelto todavía Me dijo Me dijo Que como a ningún otro me amaría Y que ella sin mí se moriría Y la cabrona sigue viva todavía Y yo le dije Que si se iba no me dolería Y que rápido la olvidaría Yo pensando que me rogaría Pero la sinvergüenza Se dio la media vuelta Y no ha vuelto todavía Cantineros mil disculpas Perdoné que le interrumpa Pero quiero Sacarme del pecho Sé que no soy el primero Que le viene con el cuento De que el corazón en mil Se lo partieron Hablemos de la culpable Que hizo algo imperdonable Esa que duerme tranquila Después de tantas mentiras ¿Cómo fue capaz de decir Que me amaba? Y cambiarme por otro Como si nada Me dijo Que como a ningún otro me amaría Y que ella sin mí se moría Y la cabrona sigue viva todavía Y yo le dije Que si se iba no me dolería Y que rápido la olvidaría Yo pensando que me rogaría Pero la sinvergüenza Se dio la media vuelta Y no ha vuelto todavía Y no ha vuelto todavía ¡Échale compa a Cristian! ¡Ay, dolor! Cristian Noval Y por ese Diego ¡Ay! Me dijo Que como a ningún otro me amaría Y que ella sin mí se moriría Y la cabrona sigue viva todavía Y yo le dije Que si se iba no me dolería Y que rápido la olvidaría Yo pensando que me rogaría Pero la sinvergüenza Se dio la media vuelta Y no ha vuelto todavía Y no ha vuelto todavía